¡Suscríbete al canal! Muchas veces nos ponemos en situaciones que pueden presentar un riesgo para nosotros, entonces sí, nosotros estamos más atentos al entorno y pues nos da la seguridad de salir y de estar día a día con la precaución y también para nuestras familias. Con la precaución, por supuesto, Marilena Morales, ¿cuánto tiempo tienes ya adquiriendo esta técnica Krav Magra? Pues más o menos tres años. ¿Tres años? Muy jovencita. ¿De qué te has sentido? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues, por ejemplo, cuando voy en la calle, ya como que se acerca a veces un señor o algo, ya no es como que solamente está ahí, sino ya es como tener más cuidado con quién está a nuestro alrededor. Me imagino que en ese momento tú no estás atenta a ver si viene a golpes. Tú lo que buscas es salirte de esa situación complicada y tomar tus precauciones. Sí, pues sí, como habían dicho antes, pues primero es prevenir y ya después. Si está en riesgo mi vida, pues ya tengo que defenderme. Perfecto. Francisco Anaya, podemos hacer algunos ejercicios con Edric y con Marilena para que la gente sepa más o menos qué hacer en una situación de riesgo. Ya lo comentamos reiteradas o en reiteradas ocasiones, Francisco. A veces nosotros mismos propiciamos estas situaciones de riesgo. Ya tomamos las precauciones, no llevamos el celular, no llevamos las cadenas de oro, sin embargo, se nos presenta una situación complicada en la calle. ¿Qué hacer en ese momento? Ya es una situación de defensa. Bueno, ellos dos iniciaron su preparación en SICRAM, en la técnica filipina, y después ya empezaron su preparación en Cramagá. Entonces, tienen ahí una dualidad de técnicas. Aparte, también tienen conocimiento de la técnica de ACUDORIU. Ahí van empezando. Ahorita vamos a ver un ahorcamiento que es una de las típicas posiciones de control. Un ahorcamiento van a tratar de Edric, va a tratar de ahorcar a Mari, y se va a zafar con la técnica de Cramagá. Van a ver que es una técnica muy sencilla, muy rápida, muy efectiva. ¿Esto lo puede hacer cualquier persona que no ha tenido esta instrucción? Bueno, sí se necesita entrenamiento. O sea, no nada más sería responsable decir, vean la técnica y ya pónganla en práctica en la calle. O sea, sí se necesita entrenamiento. En Cramagá tenemos zonas de golpeo, zonas vitales, zonas básicas, que serían nariz, cien, nuca, tráquea, riñones, testículos y rodillas. Esas son las zonas donde podemos disminuir más rápido a nuestro oponente. Hay formas y hay técnicas para poder golpear, no nada más es golpear por golpear. También hay técnicas, eso se adquiere con el entrenamiento. Si quieres, vamos a ver el ahorcamiento. Bien, aquí estamos viendo a María Elena. La sorprende una persona en la calle. Abarcar. Si te fijas, metió seis, siete golpes en fracciones de segundo. En Cramagá, si yo golpeo una vez, tengo que golpear tres, cuatro, cinco, seis veces hasta disminuirlo. Muy bien. Aquí lo que estaba viendo, por ejemplo, es de que Edric la sujeta del cuello y María Elena rompe prácticamente la postura que tiene Edric. Así es. Y lo doblega. Así es. Aprovecha esta situación para golpear y de ahí me imagino que no se queda a ver la respuesta de la agresión. Los cinturones básicos en Cramagá, lo que se pretende es disminuir al oponente, empujar y salir corriendo. Salir corriendo. No acabarlo. Muy bien. Conforme va avanzando la técnica, es una técnica de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. Entonces, hacer una técnica militar, la mayoría de las técnicas se acaban en muerte. Está modificada para civiles. Entonces, los primeros cinturones es salir de la zona de riesgo. Es salvar mi vida. O sea, mi prioridad no es acabarlo, fracturarlo o hacerle algo. Es salvar mi vida. Corriendo también se gana. Claro. Entonces, hay veces que nada más puedo hacer un aturdimiento y poder correr. Pero en Cramagá, si yo ya decidí utilizar la fuerza, sí tengo que disminuirlo. Porque hay muchas técnicas que nada más pegan y a lo mejor no fue un golpe contundente y el otro que va a pasar ahora va a estar enojado. Por supuesto. Por supuesto. Si no sabes cómo va. Si yo decido reaccionar, tengo que reaccionar con todo para poderlo disminuir. ¿Qué es lo que vimos ahorita en el caso de Marilena? Sí. Ahora, aquí hay un factor que es primordial. Hay veces que se entrena mucho en los doyos. Cualquier técnica, cualquier arte marcial es buena. Pero se entrena mucho en los doyos nada más y no se entrena bajo estrés. Entonces, cuando estamos en una situación real en la calle, es el factor miedo. Cuando es el factor miedo, se liberan dos hormonas, adrenalina y cortisol. Cuando se liberan estas dos hormonas, ¿qué sentimos? ¿Tú has sentido miedo? Sí, claro. Te pones pálido, empiezas a temblar, es gelatina. Médicamente es imposible hacer movimientos finos. O sea, movimientos de muchas técnicas que son movimientos finos. Médicamente no se puede. Cuando tengo miedo, tengo dos opciones. O actuar o oír. Si yo me quedo paralizado, ese miedo se convierte en pánico y ya no puedo hacer nada. Entonces, lo único que yo puedo hacer cuando se liberan estas dos hormonas son movimientos macro. ¿Qué son movimientos macro? Codazos, rodillazos, cabezazos, golpes muy tospos, por así decirlo. De ahí el éxito que ha tenido Kramagá. Kramagá es una técnica basada en movimientos macro. Entonces, en la calle, cuando está el factor miedo, a los civiles les es mucho más fácil poder hacer unas técnicas con movimientos macro. Por eso dicen, es que es muy efectiva. Sí, porque son movimientos macro. Las demás técnicas son muy efectivas, pero se necesita, obviamente, entrenamiento y controlar el miedo. Francisco, nos ha tocado documentar y darle a conocer al auditorio cómo las jovencitas hoy en día son factor vulnerable. Una jovencita asesinada hace algunos años para robarle un teléfono celular hace tres, cuatro semanas, otra joven acuchillada en pleno centro de la ciudad. Recorres el mercado de Abasto, el centro de la ciudad y ves a mujeres despojadas de teléfonos celulares, de aretes. Entonces, incluso me ha tocado ver algunas ocasiones que las víctimas van detrás de los delincuentes. ¿Es recomendable esto? ¿Es recomendable perseguir al ladrón? Bueno, lo que decíamos en un principio, hay que estar atentos al entorno. Muchas veces el delincuente no actúa solo. Como decíamos en el largo policial, trae muro, o sea, trae otra persona o dos personas más. Nos cae el asaltante, ya nos pone el cuchillo y dice, ay, ok, a lo mejor lo puedo someter a él. ¿Y estoy seguro que no vienen otros dos? No, porque no estoy atento a mi entorno. ¿Qué se recomienda? Aquí yo sería un tanto irresponsable decir, no, no, si ya tienen la técnica, defiéndanse, vámonos. Porque no están atentos al entorno. Luego, cuando se acercan los otros dos es cuando vienen los problemas. Entonces, si yo en la cartera traigo, ¿cuánto te gusta? ¿100 pesos? ¿200 pesos? ¿1000 pesos? ¿20 mil pesos que sean? Mi vida vale más. Entonces, ahí sí es trabajar un poquito con mi actitud corporal. Ya, ahí está, ahí está la cartera, ya, como no me hagas nada, aquí está, vámonos. Hay veces que es mucho más recomendable hacer esto que si yo les digo, no, no, defiéndanse, ya estuvo suave de tanta delincuencia. Es irresponsable. O sea, tenemos que tener un entrenamiento y hay veces que ni así. ¿Por qué? Porque lo que te decía, luego vienen con varios. Si quieres, ahorita vemos una técnica con Mari. Por favor. Un abrazo por la espalda. A ver, vamos a verla y nos explicas, nos narras. Va caminando, llega un agresor y la abraza por la espalda. Golpe en testículos, cara, y ella está atenta. Entonces, ¿qué hace? Pega, plexo solar, pega en testículos, una zona muy vulnerable, pega en cara, que va a ser el mentón, puede ser nariz. Lo empuja y sale corriendo o se queda en una posición preventiva. Perfecto. Y lo más recomendable ya no es salir corriendo, ¿verdad? Alejarse del lugar en ese momento. ¿Por qué, Francisco, vemos cada vez más violencia en las calles? Vemos que la delincuencia ya no se conforma con entrar a tu casa, con llevarse lo que está por ahí mal puesto, ya no se conforma con robarse una bicicleta. Ahora vemos cada vez delitos con más violencia. Desgraciadamente, la escala delincuencial así va. Y eso viene desde los valores de la familia. Empieza con un robo inocente, que le llaman luego los papás. Se le ocurrió robarse unos lentes. No pasó nada. Ah, pues bueno, al ratito me robó un celular. No pasó nada. A lo mejor robos en casa, ¿eh? Y así va aumentando, 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 aumentando. Si dejamos crecer esto, puede llegar hasta secuestro. Y no es que sea fatalista, pero es la escala que va siguiendo. Entonces, sí tenemos que trabajar en conjunto, tanto en escuelas, como familia, toda la cuestión del deporte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el deporte también da valores. Claro. Y las artes marciales es uno de los deportes que más valores rescata. Rescatamos y tratamos de inculcar a los niños, desde los niños hasta los adultos. Hay veces que entendemos mal las artes marciales. Luego decimos, no es que no lo meto a artes marciales porque se va a hacer muy agresivo. Y es todo lo contrario. El que trabaja artes marciales tiene que ser la persona más centrada. Kramagá sí es una técnica muy agresiva, sí. Pero el estudiante de Kramagá tiene que ser la persona más centrada que pueda ver. Y creo que el calificativo de disciplina está bien aplicado a estas técnicas. Así es, son disciplinas. Es decir, yo luego les digo a los muchachos, si ustedes van en la calle y les recuerdan a su mamá, ¿qué pasa? Nada. Nada, absolutamente nada. Pues son palabras. Decía mi papá, el que quiera misa va. Claro. Y se aplica exactamente para esto. En la calle, van en el carro, le dan un cerrón, se bajan y se pelean. ¿Qué ganaron? Nada. Coraje solamente. Vamos a una pequeña pausa. Francisco, María Elena y por supuesto Edric Santiago, nuestros invitados de hoy. Auditorio, estos datos que nos están aportando y por supuesto estas técnicas que nos están compartiendo, en algo le van a ser de ustedes de gran utilidad. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!